Fue horrendo hoy el hallazgo, el haber encontrado varios restos del cuerpo de una jovencita ocurrido en La Paz. Al parecer sería de una persona de sexo femenino. La Paz dice que está más arriba medio cuerpo. No sé qué palabra ponerle, es sorprendente lo que ha ocurrido acá en Alto, en Cayojita. Tenemos una dama aproximadamente entre 15 a 20 años de edad. Sí, estamos totalmente asustados y sorprendidos más que todo. A la una menos 25 más o menos me vinieron a avisar. Vimos el cuerpo que pareciera que era un maniquí, porque el brazo estaba colgado, hecho ya todo blanco, parecía uno de goma. La Paz dice que está más arriba medio cuerpo y la cabeza no aparece. La cabeza no está, ese es un dato importante. ¿Temen ustedes qué puede hacer tal vez algún vecino? Tememos puede hacer un vecino de aquí o más abajo del frente, pero hay que esperar nomás que la policía haga su trabajo. Una niña encuentra la situación por ir a buscar al gatito. Y la niña le avisa al hermano y prácticamente ya todos los vecinos empiezan a noticiarse de todo esto. Hicimos tocar la alarma allá. ¿Tiene una alarma, Carlos? Se encuentran sus miembros inferiores a unos metros más arriba y los miembros superiores un poco más abajo. Yo veo un zapato, veo una mochila de color rosado, ropa de color blanca, también de color ploma, una chompa de color ploma. Hay sangre alrededor. Los vecinos que han estado acá indican de que esa sangre está fresca. Ya la policía va a determinar qué tipo de situación ha ocurrido acá, porque se va a especular mucho. Pero las investigaciones van a determinar qué es lo que ha pasado con esta jovencita de aproximadamente 18 a 20 años. Ha llegado personal de la policía. Estamos volviendo a subir con ellos al lugar donde se ha encontrado el cadáver de esta mujer. Acabo de escuchar. Han encontrado la cabeza. Sí, efectivamente encontraron la cabeza. Siempre pasa por aquí, ¿no? Por los lugares alejados, por donde no hay luminarias, no hay seguridad, no hay ni una cámara. Han encontrado hojas, hojas obviamente con sangre, y están marcando todos los espacios para investigación. Tenemos una dama, aproximadamente entre 15 a 20 años de edad. Al momento no ha sido identificada, la misma que ha sido igual descuartizada. Se ha encontrado todo el cuerpo, obviamente en diferentes regiones, áreas. Se ha podido colectar también algunas prendas de vestir, las cuales corresponderían a la víctima. ¿No hablaba de que el arma se encontró ahí, el cuchillo? ¿Puede ser? Aparentemente sí, se ha colectado también un arma blanca, la cual sería parte del hecho, pero debemos corroborar con los estudios periciales que vaya a emitir la IDF o la ITU. Bueno, tal vez por este medio pedir a los familiares o personas que tengan desaparecidas, acudir a la FELCB, como también a la morgue, ¿no? Para poder identificar este cuerpo.